Sí, bueno, en este recorrido por la ciudad de Real, imperdible no venir al Parque Olímpico, donde bueno, pues conocemos la historia del 10 perfecto de la de Juanechi. 2024, vamos a ver que es un año que ocurre el gobierno en esta fresa de Real, en este 2024. Bueno, pues ahí está el Centro Deportivo Olímpico, el Parque Olímpico de aquí de Montreal, sigue operando. Y bueno, miren, esto es algo muy, muy bonito. Tenemos ahí la bandera olímpica y por supuesto los aros. Y hay una pequeña plaza que les vamos a mostrar ahorita. Y aquí hay una placa, vamos a ver si sea, no. La verdad que aquí el hielo está como que muy grueso, pero aquí hay más información en esta placa de lo que fue la natación. Vamos a ver en esto, natación, y los clasificados, los países, por supuesto, los nombres de los atletas en esta plaza. Y aquí miren, esto es el hielo, acá está. 17 de julio de 1976, a la edad de 14 años, Nadia Comanechi marcó la historia siendo la primer gimnasta de todos los tiempos en obtener la primera nota perfecta de 10 en unos Juegos Olímpicos. Aquí lo dice, si mi francés no me dice otra cosa, eso es lo que dice. Y aquí está la foto de Nadia, a los 14 años, una niña. Y bueno, pues ya el tiempo hizo también aquí de las suyas. Y aquí está el nombre de Nadia Comanechi. La bandera olímpica. Y aquí está el nombre de Nadia Comanechi. Y aquí está el nombre de Nadia Comanechi. Y aquí está el nombre de Nadia Comanechi.